En Iberdrola hemos logrado alcanzar en 2011 los mejores índices de calidad de suministro eléctrico de toda nuestra historia, gracias a las inversiones que se han realizado en las infraestructuras de distribución. Nuestra compañía se ha convertido hoy día en un referente internacional en la implantación de las redes inteligentes, con proyectos que tenemos muy avanzados en España, Reino Unido y Estados Unidos. Las nuevas redes inteligentes van a permitir que haya una interacción con los clientes y se fomente el ahorro energético facilitando también la incorporación al sistema eléctrico de las energías renovables y el vehículo eléctrico.